Señores gracias, de acuerdo con Melma ya estamos grabando. Domingo 20, mañana 21. Día de la Altagracia, Virgen de la Altagracia. Chucky Núñez Altagracia, ese es su nombre. Bolivita, Bolivita. José Altagracia, Virgen de la Altagracia, qué libretica. Señores, cuatro palabras como siempre para que usted no se crie burro. Como el presidente Maduro que le preguntaron que dónde estaba la oposición. Él dijo que la oposición la guaidó. Que la guaidó es que ya no hay para nadie. Así se llama el próximo presidente, Juan Guaidó. Ay Dios mío, allá están... Maduro está goteando casi. Señores, para Cristina el otro brazo a la misionera que es fija, enferma, maniática con este programa. Que cada día le da más rengueñengue al país. Eso es. Primeras palabras de este diccionario, vamos allá arriba, Keiner. Es la anilla. Eso que la gente usa, usted la anilla. Y si no lo anilla, pues suéltelo así. Aquí no es para matarse mucho. La anilla. Balco de Cristóbal Colón, que está vuelto un trapo. Él trajo la anilla, la pinta y la Santa María. Al Colón se le veía la pinta desde que estaba en la Santa María. Ser un maldito tigre. Señores, seguimos con esto, con este diccionario, que yo duré 14 años en Agua para que usted aprenda y no se críe burro como Cacuatoro. A Cacuatoro le preguntaron que dónde queda el canal de Panamá y él dijo que nada más ve el 5. Entonces, ¿cómo diablos se avanza en un país así? El 4% por la educación, ¿de qué costó? No tiene madre. Largo metraje. Vámonos con esto ahora. Eso es. Con L. Largo metraje. Lo que le dijo la esposa de Juan Luis Guerra a su familia la primera vez que se lo presentó. Mamá, un largo metraje. Un hombre con siete pies y dos manos. Virgen de la Altagracia. Y los que creyeron en el L. Tan solado. Tan notamos. Ya no me quedamos bolivitas y yo. Esta es debajo de la L también en este domingo pletórico de alegría con el programa de humor más completo, repentista y único. Que ha parido Juan Ramón en toda su historia. Y tiene inmundad. Lechicero con él. Según el nagüero. Según el nagüero. Ese... Puta madre. ¿Quién es? Lechicero. Brujo que vende leche. Lechicero. Eso es, señores. Señores, ¿ustedes creen que esto es un relajo? Esto es gramática pura. Aquí es que la sintaxis, los caconemas y los fonemas se unen en una diéresis para que usted no se crie burro ni muera en argúmenos. Y hace un Josema. Como Josema. Vámonos con esta, señores. Pero antes en Bautista Motor para Román y Nardo, ejecutivo de venta de nosotros, gente nuestra. Que no se pierden este programa, aunque le empeñen el televisor. Lo ven en YouTube. Machucón. Vámonos con esta también debajo de la M. Cualquier M. Cualquier M. Cualquier M. Señores. Yo no es parioleta. Machucón. Tipo de golpe que sea del enano machucón. Y hace así. ¡Tais sonados! Señores. Y los que creyeron el ADN CD. Pero Trujillo impactado, ¿para dónde que están? Acuérdeme que falta de autoridad, Dios mío. Virgen de la... Virgen de la... A veces es mejor callar. Porque uno nunca sabe. Señores, vamos a cerrar con esta palabra para reflexionar. Porque de verdad que esto está color de hormiga. Vamos pa'lante a reflexionar esta frase allá. Vamos allá, Keiner. En este país nada es verdad, ni es mentira. Si no todo lo contrario, o viceversa. ¡Ja, ja, ja! Márate los cinturones y no te muevan. Te...